Novena a la Virgen del Rosario Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración Inicial Oh Clementísima Virgen Oh Tiernísima Madre Oh Dulcísima María Consuelo y refugio de los pecadores Abogada de los mortales Y mediadora entre Dios y los hombres Oh Blanca Paloma Que llevando el ramo de la más frondosa oliva Anunciaste la paz a este nuestro triste valle Oh Piadosísima Intercesora Que viendo el mundo relajado Revelaste a tu querido Hijo Santo Domingo El más oportuno remedio Firme Alcázar Y seguro asilo Del Santísimo Rosario Concédenos Benignísima Madre Que por los méritos y eficacia de tan querida y saludable devoción Nos dispongamos a vivir siempre en la amistad y en la gracia de nuestro Dios y Señor Y a experimentar la ternura de sus paternales brazos Y así poder oír un día aquella dichosa bendición Venid, benditos de mi Padre a recibir el reino Venid, benditos de mi Madre a contemplar las delicias de su hermoso rostro Y gozar de las ternuras de su dulce pecho en la eterna Buenaventura Amén Hacemos un momento de silencio para hacer la petición María, Madre de Gracia Madre de Misericordia Defiéndenos de nuestros enemigos Y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Día cuarto ¿Qué dicen los santos del Rosario? Oh, qué maravilla de la gracia del Santo Rosario Poder escapar del mundo, del demonio, de la carne Y salvarte para el cielo San Luis María Grignón de Montfort Promesas del Rosario En el año 1475, el fraile dominico Alano de la Roca Escribió los acontecimientos milagrosos De los que había sido protagonista unos años antes Especialmente las promesas de la Virgen Para todos aquellos que rezasen devotamente mi Rosario Según el beato Alano Estas son las promesas de Nuestra Señora Para quienes rezan frecuentemente Y con devoción la oración mariana Primero Aquellos que recen con enorme fe el Rosario Recibirán gracias especiales Segundo Prometo mi protección y las gracias más grandes Para todos los que con devoción recen el Rosario Tercero El Rosario es un arma poderosa para no ir al infierno Destruirá los vicios Disminuirá los pecados Y nos defenderá de las herejías Cuarto Se otorgará la virtud Y las buenas obras abundarán Se otorgará la piedad de Dios para las almas Se rescatará a los corazones de la gente De su amor terrenal y vanidades Y los elevará en su deseo Por las cosas eternas Las mismas almas Se santificarán por este medio Quinto El alma que se encomiende A mí en el Rosario No perecerá Sexo Quien rece el Rosario devotamente Y lleve los misterios como testimonio de vida No conocerá la desdicha Dios no lo castigará en su justicia No tendrá una muerte violenta Y si es justo Permanecerá en la gracia de Dios Y tendrá la recompensa de la vida eterna Séptimo Aquel que sea verdadero devoto del Rosario No perecerá sin los sagrados sacramentos Octavo Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida Y en la hora de su muerte Encontrarán la luz de Dios Y la plenitud de su gracia En la hora de la muerte Participarán en el paraíso Por los méritos de los santos Noveno Libraré del purgatorio A quienes recen el Rosario devotamente Décimo Los niños devotos al Rosario Merecerán un alto grado de gloria en el cielo Un décimo Obtendrán todo lo que me pidan mediante el Rosario Duodécimo Aquellos que propaguen mi Rosario Serán asistidos por mí en sus necesidades Décimo Tercero Mi Hijo Me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí Al rezar el Rosario Tendrá como intercesores a toda la corte celestial En vida Y a la hora de la muerte Décimo Cuarto Son mis niños Aquellos que recitan el Rosario Y hermanos y hermanas De mi único Hijo Jesucristo Décimo Quinto La devoción a mi Rosario Es una gran señal de profecía Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida Dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén